¡Buenos días, solecito! ¿Pero qué quieres ser el primero que te extiende? ¡Una mano vistosa! ¡Eso es un pie! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada, se te escapa! ¿Lardote? ¿Qué quieres? Apuesto a que te sientes solo, asustado, confundido ¡Ah! Déjame explicarte bien ¡Ayúdeme, muchachos! ¡No, no, 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 no. Están atascados creen tal vez No le quiero contar pero debo aclarar qué suerte que es Los albuel simb mamy rey de estos pares A esposas ellas no extrañen ¡Primer oficial presente jue! ¡A la orden Capitán Tripa! El temible, grande, pero muy elegante Lebroso, día, fluyoso, día, vaca ¡Ah! ¡A lo mejor ya no, 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 no. Un penante pionero de antarquídeos a tripulación Con los dedos no tenían lugar Nos rescató y nos salvó La vida le debemos, ven Y si no los mata su vida Beberán la vida ¿Matarlos? Yo no, no Bueno, al menos no es enorme y útil Eh, suéltame En fin No hay problema con la vega en el hielo Que está en constante mutación De ganar de ganar De ganar de ganar De ganar de ganar En el mundo que hoy se sobra Sobre víveres que despojan Por fortuna, experto en eso soy Un penante pionero de antarquídeos Ya debemos irnos A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano Y me gané, me gané, me gané Y me gané, me gané Y 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 me gané Yo no, a la mano, a la mano, a la mano I gané